¿Qué es el flux casero? También nos ayuda a evitar que la soldadura se pegue en terminales que no deseamos o que se unan dos terminales y tengamos luego que estar desoldando con una malla, más que nada cuando las terminales son muy pequeñas. También es muy útil para proteger las pistas que ya hemos soldado, pues nos ayuda a protegerlas del óxido, corrosión y que les caiga cualquier otra cosa. La forma más común en la que nosotros encontramos el flux es en goteritos, así a veces tienen spray, lo podemos encontrar casi en cualquier tienda de electrónica donde venden refacciones o componentes electrónicos. El gran inconveniente de este flux, por lo menos aquí en México, es su elevado precio. Una botella de entre 100 y 120 mililitros puede llegar a costar de 30 a 60 pesos. A mí la persona se me hace muy caro. Yo pues investigando un poco encontré una manera sencilla de fabricar este flux y tiene pues técnicamente los mismos resultados. Yo no he visto ninguna diferencia entre el flux comercial que venden en tiendas como Steren y este flux que les voy a mostrar. Ya ustedes juzgarán. Los materiales que vamos a utilizar son pues materiales que no son difíciles de encontrar. Primeramente les voy a mostrar este. Esto es Brea. Bueno, yo le conozco como Brea. Si alguien conoce otro nombre de esto, pues le agradecería que lo dejaran en los comentarios. Como verán es un, pues como una piedra. Es bastante fácil de romper, como se pulveriza y se rompe muy fácil, ¿verdad? Yo lo encontré esto en una tlapalería, que es una tienda donde venden algunos artículos de limpieza, como cloro, sosa cáustica. Incluso venden pinturas, solventes, tiner, ese tipo de cosas. ¿Verdad? Lo que tengo aquí son aproximadamente 3 pesos de Brea. Verán es, pues es algo. Y bueno, es suficiente para lo que vamos a hacer. Y lo segundo que vamos a utilizar es este alcohol. Es alcohol de curaciones común que encontré en una farmacia. Este me costó, esta botella me costó como 10 pesos. Entonces verán que, pues no son materiales ni extraños ni caros, ¿verdad? El procedimiento a seguir es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar un poco de Brea, dependiendo de la cantidad de flux que queramos hacer. Y ponerla en un frasco. Y bueno, ya que tienen la Brea adentro, hay que molerla un poco. No pude encontrar un frasco más pequeño, entonces voy a usar un desarmador para molerla. Hay que pulverizarla lo más que se pueda. No se va a poder al 100%, pero hay que molerla para facilitar que se disuelva. Bueno, ya habiendo molido, lo más que hemos podido la Brea, pues tomamos el alcohol y ponemos dentro del frasco, pues un poco. Vamos a ir echándole poco a poco. Prácticamente es hasta que cubra la Brea. Y entonces empezamos a agitarlo. Pues hay que agitarlo. Y podemos notar cómo se va a ir disolviendo. Poco a poco, tarda un rato, hay que estar haciendo este movimiento un rato. Y mientras vayamos haciendo este movimiento, hay que irle agregando un poco más de alcohol. No mucho, porque si no se disuelve de más la Brea, pues ya no tiene el mismo efecto. Pues hay que moverle bastante, hay que tener paciencia para hacer esto. Bueno, como verán, ya está casi completamente disuelta la Brea. Podrán notar que la composición o la apariencia de lo que está dentro del frasco es un líquido totalmente, es como el agua. Algo que quisiera mencionar es que yo utilizo dos tipos de flux. Este flux, así como está, lo utilizo para soldar. Para ayudarme a promover adherencia en las terminales o en las pistas, o como les mencionaba al principio, para evitar que se peguen dos terminales de un circuito integrado, por ejemplo. Para esto me sirve este. Este, pero también utilizo otro tipo de flux, hecho exactamente con los mismos materiales, solamente que en una proporción diferente. Este es mucho más parecido como a la miel, como, pues sí, algo un poco más viscoso. Esto porque, bueno, este lo uso para desoldar, debido a que al ustedes aplicarlo sobre la placa, hace una capa más gruesa de material. Y esta capa, cuando ustedes están aplicando calor, ya sea con el cautín o con la pistola, conserva durante unos segundos la temperatura alta, suficiente para que la soldadura se mantenga fundida. El tiempo suficiente para que ustedes tomen unas pinzas y levanten el componente que van a desoldar. Y es bien importante tener en cuenta esto. A mí me ha sido muy útil este flux, tanto el líquido como el espeso. Ya ha terminado el flux, como podrán ver, es ahora un poco más transparente de lo que estaba al principio. Este flux, pues ya solo queda taparlo, ¿verdad? Es recomendable que esté bien tapado, porque contiene alcohol y el alcohol se evapora rápido. Para evitar que se seque, que hay que mantenerlo siempre con su tapa. También alejado de, pues del alcance de los niños e incluso de animales, por ejemplo los gatos. Les atrae el olor del flux. Y de insectos, porque también a los insectos les atrae. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona este flux con una placa que tengo por aquí. Bueno, les voy a mostrar un poco la diferencia entre soldar con flux y soldar sin flux. Tengo aquí mi pistola de calor y este, esta placa que, pues tiene una soldadura bastante fea. Y voy a intentar fundirla. Podrán notar que la soldadura se abrillanta, lo que quiere decir que se está fundiendo. Pero, pues, conserva prácticamente su forma, así fea, como, pues nada, nada lisa, bien, pues bastante mal. Ahora le voy a poner flux. Es el mismo flux que hemos, que hemos hecho. Voy a ponerlo con este, con este aplicador. Voy a ponerlo sobre, sobre las partes que, que quiero, pues, que quiero soldar y que queden bien. Técnicamente le pongo como una gota. Y vamos a ver ahora que sucede. Y vamos a ver ahora que sucede. Pueden ver como muy rápidamente la soldadura se funde, toma una forma más, pues, más estética, más brillante y evitamos que se pegue en cualquier otro lugar.